Sí, yo sobre eso quisiera, gracias Secretario, porque digamos que el tema no es de ahora, cuando estaba justamente en el INVIAS en su momento acordamos que se hiciera una intervención temporal mientras se cerraba el tema de los estudios y diseños, la provisión de recursos, porque eso tiene digamos como dos momentos y entendemos adicionalmente que es una situación de vieja data en el que la misma liberación del corredor y la falta de operación y mantenimiento y cuidado del mismo propició que la comunidad adecuara una infraestructura y por allí se están moviendo. Eso para nosotros es una realidad que no podemos desconocer, pero también como a muchos servidores públicos nos orienta a un tema de normatividad y lo que estamos buscando es un escenario temporal que habilite la posibilidad de intervención sobre ese corredor por parte de la gobernación mientras en paralelo la Ecopetrol nos ayuda con los estudios y diseños y esa liberación se mantendría mientras tenemos la solución definitiva, que es también importante poner sobre la mesa que ya lo incorporamos. Ese puente sobre el cual hemos tenido alguna atención habitual ya tiene en la concesión que tenemos en este momento en la APP una solución definitiva que debe integrarse a ese corredor que esperaríamos Ecopetrol honre el compromiso de diseñarlo. En el entretanto, es la reunión que vamos a llevar ahora a cabo, Gobernación, Ani y Envías establecen un mecanismo y un documento que nos garantice dejar cubierto el tema entendiendo que hay un hecho sobreviniente por efectos de la necesidad de ocupar ese corredor con tráfico vehicular que en principio no riñe con la operación tren en este momento que puede ser de un tren a la semana o dos, tres trenes a la semana. En la medida que crees que esa operación esperaríamos que eso se pueda liberar y ahí de la mano con eso establecer de nuevo los compromisos que tenemos con Ecopetrol. De parte nuestra toda la disposición para resolverlo, no sé si Ani y Envías sobre eso tengan alguna cotación adicional, pero es un compromiso que obviamente vamos a materializar para que efectivamente pueda la Gobernación hacer el ejercicio y nosotros liberarles esa pista. Ministro, un mensaje de parte suya como Autoridad Nacional del Transporte para invitar a que las comunidades tengan la certeza de que por fin se va a dar solución a esto porque usted como Presidente de la ANI muy amablemente delegó a un funcionario quien hizo esa intervención allá en el punto de esa vez y desafortunadamente como hace un año se realizó eso y no se llegó a ninguna solución pues las comunidades quieren es de primera mano que se tenga certeza de que se va a realizar por eso aquí hay varias personas que son representantes de ellos para poder tener con seguridad que se va a solucionar eso. Por eso le agradezco mucho todo el trabajo de ustedes, del Ministerio, del INVÍAS, del ANI para poder resolver esto y de la Gobernación de Santander. Muchas gracias. Perfecto. Alcalde, justamente como nos refiere el hecho de que estemos acá es para cerrar un compromiso que desafortunadamente, podríamos hablar, falta de seguimiento o algo no logramos concretar pero yo rescato además con FEDEPALMA y Ecopetrol que están en la intención de apoyarnos con la emulsión y los granulares para hacer la intervención, nosotros podríamos liberar el corredor obviamente en vías y ANI sobre eso tienen una, no digamos que restricción sino establecer una regla de temporalidad y entendiendo además con el acompañamiento de comunidades, el Ministerio del Interior y la misma Defensoría que hay una necesidad imperativa para que la circulación se pueda dar por ese carreteable mientras resolvemos en el mediano o largo plazo la solución estructural. Estamos aquí para resolverlo y justamente aprovechamos esta invitación que nos hace el Gobernador para cerrar un compromiso en el que todos tenemos que poner un poquitico de lado para que el tema se resuelva favorablemente para todos. Gracias.